La guerra de Malvinas La guerra de Malvinas fue una aventura militar trágica que todavía nos duele y algunas de sus historias todavía no fueron contadas. Tras el desembarco de las tropas argentinas en las islas, el gobierno militar ordenó una operación que se mantuvo en secreto por 30 años. Hoy, frente a un nuevo aniversario, los protagonistas de esa increíble historia decidieron contársela por primera vez a Clarín. En ese momento era yo jefe de línea y en ese momento comenzaron las hostilidades allá por abril de 1982. Bueno, nos enteramos porque tuvimos una convocatoria del jefe de línea cuando había recibido las instrucciones de la presidencia de la empresa donde se nos explicó qué tipo de misiones íbamos a hacer y, por supuesto, que nos preguntó si las queríamos hacer. Todos los que fuimos, fuimos voluntarios. Hubo compañeros que no aceptaron hacer este tipo de vuelos. Junto con las autoridades de Aerolínea se decidió colaborar en el conflicto o guerra de Malvinas. El jefe de línea nos llamó, nos dijo, esto es voluntario, quieren aceptar o no. Con dos connotaciones, primero no hay seguro seguro y, segundo, uno sale a volar y no fue estudiado el vuelo por el Departamento de Ingeniería, con el largo de pista, con esto, con aquello, ni por un despachante o por alguien que te diga. La misión era traer material que progresó humildemente de guerra a la Argentina. La norma general fue, sin normas, ¿no es cierto?, sin seguro y sin comentarios. Yo que yo tengo adaptado acá como una cosa muy cortita, es a las 21 horas reunión con el señor doctor Pellegrini, sin cobertura de seguro. Nos desearon buena suerte. La conducción militar de la guerra le pidió a un grupo de pilotos civiles de Aerolíneas Argentinas una misión riesgosa y heroica, que viajaran a Medio Oriente para abastecer de armas a las fuerzas argentinas. Los pilotos aceptaron y también sus tripulaciones. Pocos días después del desembarco, el operativo se puso en marcha. Se pedía un avión con tripulación para hacer un vuelo y no sabíamos qué se iba a hacer. Eso era secreto. Recién te enterabas de la misión a cumplir y del destino cuando tenías alturas suficientes como para abrir un sobre y ponerte a leer a dónde ibas. Nos convocaban y decíamos, bueno, hay un vuelo. Estás listo para salir si llevaba ropa para parerías. Los vuelos salíamos con el indicativo de Aerolíneas Cargo. Lo que hubo que hacer en ese momento fue limpiar los aviones, es decir, ponerle, sacarle todos los asientos dentro del fuselaje. Quedamos a disposición de lo que dijera Aerolíneas en cuanto a que los aviones estaban destinados a todo lo que fuera el apoyo al movimiento que se estaba haciendo de tropas y de armamentos. Los 707 de Aerolíneas Argentinas debían volar con las luces apagadas para no ser detectados en su cruce del Atlántico por los satélites de la OTAN que barrían la zona. Cuando llegaban a destino, la tarea consistía en esperar que se cargue el avión con bombas, armamento e incluso ropa para los soldados. En el caso de los vuelos a Israel, fue la primera vez que un avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó en Tel Aviv. Nadie sabía que era para volver con las naves cargadas de armas. Previamente se hizo un vuelo a Tel Aviv. Hacía tiempo que Aerolíneas tenía la intención de ir a Tel Aviv y siempre se hablaba de convenios internacionales, de si convenía o si no convenía. Así que finalmente, sin quererlo, y a raíz de esta circunstancia tan especial, nos tocó ser los primeros en poder llevar el primer avión de línea aérea desde Buenos Aires hasta Tel Aviv. Había que cargarlo, digamos, respetando aproximadamente el centraje para que no se cayera para atrás o no nos pasara algún desastre de esos. Estamos moviendo la carga con las minas y los cuetes y todo esto que llevábamos para distribuirla razonablemente dentro del avión. Vimos que salieron todos los vuelos con exceso de peso, es decir, con una gran vulnerabilidad. En el caso de que hubiera habido una falla, una falla de motor, cosas que suceden de tanto en tanto, realmente el avión no podía volar así. En total se hicieron siete vuelos. Dos de esos vuelos fueron a Tel Aviv, cuatro a Trípoli, capital de Libia, y existió un séptimo vuelo que debió ser abortado en el aire, en plena operación, a Ciudad del Cabo. Los envíos libios también eran de armamento y bombas antipersonales, misiles soviéticos SAM-6 y SAM-7. Era un favor que el dictador Kadhafi le hacía a su colega, el dictador Galtieri, por enfrentarse al demonio imperial, dicen los acuerdos cerrados en aquella época. Había una misión a Libia. ¿Cómo se hacían esos vuelos a Libia? Bueno, había que ir a buscar, por supuesto, era material bélico. Bueno, aterrizamos en Trípoli, una mañana, pues el vuelo fue nocturno, y nos mandaron con el avión hasta una calle de rodaje que había, se terminó el aeropuerto, pasamos detrás y aparecimos en una plataforma grande que había muchos aviones de origen ruso. Nos metieron en la limusín, que tenía vidrios polarizados, y el vecino se explicó que no estaba el Kadhafi, que estaba orando en el desierto, porque tenía que hablar con Adá. Paró el vehículo y nos bajamos. Y era el jardín de un palacio. Cuando entramos, era un lujo, nos invitaron a un almuerzo, donde en la mesa central, con flores, habían diseñado la bandera argentina. Todo el material que trajimos lo trajeron desde el desierto, lo trajeron con aviones cargueros desde el desierto. Fue una novedad que nos iban a dar San 6 y San 7, que fueron armas que después se usaron en la guerra del Golfo. Subí al avión a verificar la carga, el espacio entre la carga, que estaba también cubierta por algunas lonas, y el techo, sería una altura más o menos, sería unos 70 centímetros hasta el techo. Volábamos prácticamente con el radioaltímetro sobre la cresta de la ola, tanto que la espuma del mar nos salpicaba el parabrisas. Los pilotos Gessio Bresciani, Luis Cuniverti, Leopoldo Arias, Ramón Arce, Mario Bernard, Juan Carlos Ardala y Jorge Pelóquer, guardaron este secreto durante tres décadas. Y así están, ya retirados, con su historia de Aéreos Anónimos. Una historia que no olvidarán, que nadie debería olvidar, y que comienza a contarse ahora. Era un fantasma el avión, y nosotros éramos otros fantasmitas, digamos, adentro del avión.